Doctora Esmeralda Bastidas, eres una joya. ¿Estás en Miami en este momento o dónde te encuentras? Ahorita estoy acá en Ciudad de México. Estás en Ciudad de México, CEO de Neo o Neo Clinic, que estuve contigo hace mes y medio. A ver, ¿qué me hiciste, Esmeralda? Cuéntame. Bueno, lo que te hicimos fue justo una prueba para nosotros medir tu edad biológica. ¿Qué significa tu edad biológica? La edad biológica varía de la edad cronológica. La cronológica es, pues, justo la edad que tenemos a partir de cuando nacimos. Y la biológica es qué edad tienen nuestras células, porque muchísimas veces podemos tener 40 años de la fecha que nacimos a la actual, pero biológicamente estar en 50 o en 30, ¿no? Y eso lo hacemos a través de una medición de algo que le llamamos telómeros. Los telómeros es lo que nos da la información en nuestra célula, son los que envían las señales de reparación. Y cuando estos telómeros se van haciendo más pequeños o más acortados, estas señales, digamos, que se lastiman y aparece el envejecimiento prematuro. Y cuando hablo de envejecimiento, no hablo solo de un tema de arrugas o de flacidez, sino hablamos de un tema también de envejecimiento a nivel celular, o sea, de envejecimiento que provoca enfermedades. Entonces, la prueba es para saber exactamente cuál es la edad que tiene tu cuerpo biológicamente y cuáles son las herramientas que vamos a utilizar para potenciar tu organismo y pues se corresponda la edad que tienes con la biológica o que la biológica sea mucho menor. Bueno, es muy importante que sepan que esto existe y que te lo puedes hacer en Neoclinic con Esmeralda Bastidas, con la doctora, ¿de acuerdo? Si quieren, ¿cuáles son los datos para comunicarse contigo? Se pueden comunicar al 6674-890606 o en nuestras redes sociales, arroba neoclinic, MX en Instagram o en la que aparece en la pantalla que es arroba DRA Esmeralda Bastidas. Muy bien. Ahora, pasando a otro asunto. ¿Qué es esto que lo he escuchado muchísimo últimamente? Biohacking. Biohacking. ¿Qué es eso? Tal cual como la palabra lo dice, es hackear biológicamente tu cuerpo, ¿no? Dices, bueno, pero ¿para qué me interesaría hackear mi cuerpo? Voy a poner de ejemplo esta prueba que a ti te dice, bueno, si en esta prueba saliera alguna alteración o saliera que tienes más edad de la que tienes actualmente, hay herramientas tanto biológicas como tecnológicas que nos ayudan a sacar el máximo potencial de tu cuerpo, ¿no? De repente está el miedo de que el biohacking es como si movieras tus genes o alteraras tu cuerpo, ¿no? La realidad es que diariamente estamos moviendo nuestros genes, los estamos lastimando a través del estilo de vida, del estrés, de la contaminación. Y el biohacking es tener el autoconocimiento de tu cuerpo, de tu organismo, para empezar a hacer intervenciones oportunas, preventivas y evitar que tu organismo envejezca de manera prematura o desarrolles enfermedades. Y esto viene desde hacer pruebas genéticas como la que te hicimos a ti, desde hacer pruebas para hacer mediciones de los telómeros, desde conocer tus estudios del laboratorio, ¿para qué? Para nosotros poder hacer una intervención y evitar que esa información genética que tienes ahí se despierte. Yo siempre he dicho, la información genética es como si tuviéramos un arma y el que jala el gatillo pues es el estilo de vida que llevamos. Entendiendo que estilo de vida en un 50% tiene un impacto al nivel de estrés que manejamos porque el solo hecho de estar estresados genera envejecimiento y genera inflamación en nuestro cuerpo por consecuencia, genera alteraciones hormonales, genera alteraciones neurológicas, genera alteraciones intestinales. Y el biohacking justo lo que hace es utilizar todas las herramientas, tanto biológicas, biológicas te hablo desde buena alimentación, ayuno intermitente, meditación, el ejercicio, pero son intervenciones adecuadas y personalizadas para cada paciente. Y tecnológicamente, pues hay dispositivos que nos ayudan a medir tu grado de estrés, a darle esa retroalimentación a tu organismo para que de alguna manera tu organismo gestione mejor el estrés. Hay herramientas para que nosotros podamos sacar el máximo potencial, por ejemplo, de tu parte cognitiva. O sea, hay dispositivos que los colocamos como unas banditas en la cabeza y con esos dispositivos medimos, ayudamos a que tu cerebro funcione mejor estimulando ciertas ondas cerebrales y tengas mucho mejores respuestas ante el estrés. Hay otros dispositivos que nos ayudan a retrasar el envejecimiento. Entonces, prácticamente el biohacking es eso, combinar la tecnología con la biología para hackear los límites de tu cuerpo y lograr que saques tu máximo potencial. Esto no solamente te da vida, sino, entiendo, te da calidad de vida y te da extraordinario funcionamiento de tus órganos. ¿Eso es correcto? Sí, así es, porque lo que estamos buscando precisamente es conocer la respuesta de tu cuerpo y además ayudar a que el cuerpo funcione como debe de funcionar. O sea, de repente usamos la palabra de convertirte en un superhumano. Pues que en realidad ya somos superhumanos, pero diariamente hacemos todo lo posible por lastimar nuestra biología que actúa de manera correcta. O sea, actualmente estamos sobreviviendo o no estamos viviendo porque vivimos constantemente en el estrés, más bien sobrevivimos en el estrés, llevamos una mala alimentación, llevamos malos hábitos de sueño, el tabaco, el alcohol y n cantidad de cosas que estamos lastimando nuestra biología y nuestras células tal cual. Entonces, prácticamente un temor que hay es ese. Oye, pero ¿no me vas a modificar mis genes? La realidad es que los genes no se modifican. O los apagamos o los despertamos. Los podemos despertar haciendo todo lo posible para despertar aquella información genética mala o mantenemos esa genética mala dormida. Y justo lo hacemos con estas herramientas para tener calidad de vida, para que el organismo funcione de manera óptima y no normal como hemos creído. ¿A poco no te ha pasado que de repente te acostumbras a estar cansado? O cuando te duele algo, llega un momento que ya te ignoras el dolor. ¿Por qué? Porque aprendimos a vivir de esa manera y eso es lo primero que nuestro cuerpo tiene que desaprender y eso lo hacemos justo con todas estas herramientas de biohacking. La verdad es que esto es una técnica, una herramienta bien interesante hoy en día. ¿De dónde viene el biohacking? O sea, ¿cuál es la historia, Esmeralda? ¿Quién empieza a trabajar sobre este tema? Está el doctor Dave, que hay un tema de que hay tres personas que están, digamos que luchando con quién fue el que lo desarrolló, ¿no? Pero todo inicia desde entendiendo que si nosotros conocemos nuestro cuerpo, conocemos nuestra biología y empezamos a potenciarlo y empezamos a ayudarlo, pues logramos tener mayor calidad de vida. Pero sí, o sea, se está peleando Estados Unidos que ellos fueron los primeros, se está peleando también en Europa que ellos fueron los primeros, pero no está bien definido quién fue el primero que desarrolló como tal. Pero ha habido intervenciones de diferentes ya especialistas, subespecialidades y nos damos cuenta que prácticamente es un conjunto de diferentes terapias y de diferentes especialidades que nos ayudan y que tal vez que es una tarea multidisciplinaria. Sería mentira decir que un solo especialista puede lograr esto porque aquí entran diferentes cosas en el organismo, ¿no? Entran diferentes áreas como la del ejercicio, cuál es el mejor, entran diferentes áreas para la gestión del estrés, que ya hay dispositivos que hacen un entrenamiento cerebral para gestionar mejor el estrés, que nos ayudan a mejorar el aprendizaje. Entonces, definitivamente, son diversas herramientas que hacen que nuestro cuerpo funcione de manera correcta y que sobre todo exista calidad de vida. Fíjate que ayer vino el doctor Hernán Fraga, que es un extraordinario hombre dedicado a la alimentación y decía, si yo puedo evitar que mi hija de a los 18 años tenga diabetes y mi hija esa misma ya tiene 52 años con diabetes, entonces, ¿qué hubiera hecho yo a los 18 para evitar que viva la vida que va a tener a los 52? Y me pareció bien interesante esto, Esmeralda, y pensé en ti ayer, dije, qué bueno que va a estar con nosotros mañana, porque justo eso es lo que tú haces. Prevés que ese funcionamiento o se aplace o se modifique para bien con herramientas y creo que aquí cabe algo bien importante, Esmeralda, tú ves mucha gente todo el tiempo en Neoclinic, tienes que hacer con nosotros un programa de estrés, de lo que está causando el estrés en el cuerpo humano, es horrible lo que está pasando. Sí, es una realidad, porque antes decíamos que el estrés era, ah, me lo imaginé, te lo estás inventando, lo estás somatizando, pero no, el estrés tiene una respuesta biológica y justo lo que dijiste ahorita es muy importante, el nosotros conocer la información de tu cuerpo nos ayuda a prevenir y muchísimas veces nos genera miedo, hay gente que dice, no, qué miedo saber, oye, la información empodera, la información te ayuda a que puedas tomar acción y justo lo que decíamos ahorita del estrés, a ver, toda enfermedad inicia primero en la cabeza generalmente y no porque me la estoy inventando, sino el cuerpo va a expresar lo que la mente no puede.